¡Hey! ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo andan? ¿Qué onda Frank? ¿Cómo andas? Bandita, bandita, el día de hoy, déjenme contarles, para empezar, ya viernes. Chaing, buen, buen, chon, buen, viernes sabroso. El día de hoy es un viernes de mucho trabajo, ya estamos aquí laborando. El día de hoy estamos aquí en la oficina, pero faltó uno de los mecánicos allá en el taller afuera. Y me están pidiendo que les haga el paro de apoyarlos el día de hoy allá en la mecánica, en cuanto a los servicios de las unidades. Así que, pues bueno, vamos a ayudarles un ratito. Le hablé al queridísimo Frank para que grabara esto y se los mostráramos a ustedes, nos acompañaran el día de hoy, trabajar junto a Escuadrón de Mecánicos. Que no es mi oficio, no soy mecánico para la bandita que dice, ah, es que tú mecánico, y que en un taller, y que no sé qué. El hecho de que trabajen en un taller no quiere decir que sea mecánico. Pero el día de hoy voy a estarles ayudando, apoyando, siendo su chalán estrella. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a mostrárselos para que vean cómo nos va, si somos buenos chalanes, si no somos buenos chalanes. Ya ustedes van a estar mencionando, hablando, diciendo, como todo siempre, los vamos a leer. Así que, acompáñenme, pero primero tengo que cambiarme porque me voy a ensuciar mi playera. Ya está algo sucia, pero pues ponernos algo adecuado. Así que ya se lo saben. Una, dos, tres. Ya estamos adecuados, ya estamos, solamente le cambié el color a mi playera. Y pues bueno, les pongo un contexto, estaba trabajando en mi área de trabajo, y me dijeron, ¿sabes qué Luisito? Falta un mecánico, apóyanos. Cortale mi chavo, cortale mi chavo. ¿Cómo que estaba trabajando en mi área de trabajo? Nah. Cortale mi chavo. Bueno, estaba ya en mi área de trabajo, y llegan y me dicen, ¿sabes qué? Apóyanos porque faltó un mecánico, y tenemos mucho trabajo, y pues bueno, ya me dieron la indicación. Vamos a cambiarle el balero a un carro. No sabemos totalmente, pero lo que sí sabemos es irlo preparando para quitarlo. Ya lo tenemos ahí listo con el gato, la torre que le vamos a poner para estabilizarlo, y vamos a empezar a quitar llanta, y vamos a dejarlo listo para que llegue directamente el mecánico a cambiarlo, y ya nosotros lo volvemos a poner la llanta y a apretar todos los virlos. Así que, acompáñenos, véngase. Acá tenemos a mi buen amigo Meme, es el que está ahorita atendiendo este carro. Le está haciendo algo de suspensión trasera, del lado izquierdo. Creo que un tirante va, meño. Un tirante, así se le llaman ahí, los tirantes gemelos. Y pues bueno, vamos a nosotros a ver qué vamos a apoyarlos, qué vamos a hacer. Bandita, pues ya llegó mi camarada, ya nos trajo el balero, la pieza que se le va a cambiar a este carro. Es un Versa. Ya lo tenemos aquí listo para levantarlo. Vamos a quitarle la llanta, aflojar el centro, y vamos a entorrarlo primero para que se pueda quedar estable, y no vaya a caerse el momento de estar maniobrando con él. Vamos a apagar la pieza, y ahorita regresamos para que me acompañe. Vamos a cambiarle el balero a ese carro. Es un Versa. Vamos a cambiarle el balero delantero, del lado izquierdo. Y pues bueno, ya vieron, ya lo tenemos ahí preparado, ya le estábamos aflojando lo que es el centro, la junta homocinética, o la barra, no sé cómo le llamen. Vamos a quitar la llanta para poder maniobrear, y ahora sí, ahorita van a ver todo el proceso. Bandita, les tenemos una noticia, ya estamos a punto de lanzar la mercancía oficial de Luisito Delgado, termos, gorras, fundas para tu celular, entre mucho más. Ya estamos en los últimos detalles, ajustando la página web, para que puedas entrar y checar el catálogo. Esto lo pudimos lograr, gracias a nuestros amigos de Zyro, quienes se sumaron al proyecto. Déjenme les cuento, Zyro es un creador de sitios web, que nos permitió crear la tienda y la página online. La verdad, yo no tengo nada de conocimiento de diseño web y esas cosas, pero con Zyro se me ha facilitado organizar, todos los productos que pronto estarán por conocer. Pero esperen, me están informando que les tenemos un regalo. Sí, Luisito Delgado y Zyro les vamos a regalar hasta un 71% de descuento, un dominio personalizado y tres meses gratis con cualquier plan anual. Pero aprovechen, porque la promoción es por tiempo limitado, así que córrele y aprovechen ya. Entonces ya saben, si tienen un emprendimiento o un proyecto en manos, o cualquier cosa que se necesite un sitio web, ya saben, no duden a hacerlo con Zyro. Es la forma más sencilla de crear un sitio web que atiende tus necesidades sin batallar. Cuentas con soporte 24-7 con clientes reales interesados en tu servicio. Además, cuentas con una garantía de hasta 30 días para cancelar tu suscripción y recuperar tu dinero sin problema alguno. Usa mi código de descuento, Luisito Delgado con doble O, para obtener todas las promociones o dale click en el enlace que dejamos en la descripción. Así que ya sabes bandita, usa Zyro, el desarrollador web que Luisito Delgado recomienda. ¡Oh! Hacemos espacio para que venga el mecánico y pueda maniobrar bien. Ya, como les dije, ya aflojamos virlos. Mucha bandita va a decir, Luisito, pero ¿por qué estás batallando? Este, hay pistolas de impacto, hay pistolas de aire, hay pistolas de eléctricas. Así es, las que teníamos se descompusieron, se descontrinflaron, y ahorita no la tenemos funcionando. y así está. Ya podemos ver aquí el disco, la masa, las pigas, la barra, el amortiguador, ahorita van a cambiar lo que es el, el valero. Ahí disculparán, pero, pues yo no tengo la habilidad, ni la práctica, ni la maña de un mecánico. Mi respeto es para los mecánicos, para todos aquellos que, chambean, para sacar el sustento de su hogar, para sacar dinerito. Ahí ya quitamos la tuerca del centro, ahí ya las van a empezar a, a quitar y a desarmar lo que es el mano. Pero bueno, en lo que el mecánico llega y hace todo eso, vamos a cambiarle el aceite al otro carito, que está de que lado, que es un Zuru, y pues vamos a mostrarle. Bueno bandita, este es un Zurito, un Nissan Zuru, este, en los carros más fuertes del mundo. Yo he tenido, como tres, cuatro carritos, Zuritos, en mi vida, que he comprado. Como conocen, la historia, hace unos meses, tuvimos que vender el último Zurito que teníamos, y, pues bueno, primeramente Dios, venga otro más a nuestras vidas, y, vamos a estar, este, buscando ese sueño. Otra vez otro Zurito, ya ves, y hablando de Zuritos, un saludote para, Edwin Kass, de Grupo Firme, que siempre anda rockeando, su Zurito bien chido, un saludote a Edwin, y también el Juca, que también tiene un Zurito que va a ser B8, ay perro, bien tuneado, pero bueno, vamos a cambiarle el aceite, ya lo tenemos aquí entorrado, vamos a traerla, lo que es este, el material, las herramientas que ocupamos, es una llave 14, o dado 14, que es para quitar, el tapón del cárter, una aflojada de filtros, este, para aflojar el filtro de aceite, y vamos a ocupar, una vasija, para ponerle el aceite quemado, ahorita vamos a traer todo eso, y, pues el aceite, limpio, el filtro limpio, y, pues un trapito, una franela, para, pues podernos limpiar, y, no estar tan sucios de las manos, pero bueno, acompáñenme, ándele tío, usted si sabe tío, no mal tío, ya, ya anda aquí, pues bueno, así que diferencie, de que me, me acuesten, en el piso, y en el, cartón, como que no diferencia mucho, pero pues bueno, algo es algo, ¿verdad tío? mire ya tío, ya me trae aquí, el filtro, y los, quita filtros, hay dos medidas, cuando traen un filtro más grande, y cuando traen un filtro más chiquito, vamos a ver cual traen, y ahorita, les mostramos, ya tenemos de ese lado, la llave 14, como les digo, hay que quitar con cuidado, el tapón, para que no se, eso, eso es lo que les quería decir, quitarlo con cuidado, para que no se les vaya a caer, dentro de la charola, y se vayan a, quemar con aceite quemado, caliente, miren, todo quemado, el aceite, por eso hay que cambiarlo, porque, lo recomendable, es cada 5 mil, kilómetros, cambiar el aceite, y si es sintético, pues cada 10 mil, creo, o 15 mil, no sé, pero, bueno, ahí vamos, a quitar todo el aceite, ¿algun cuidado, no se te vaya a caer la llave? no, aquí todo, todo chido, apretando avión, un dato curioso, estoy cargando, con un golpe, en un carter, normalmente, lleva un tapón, de medida, 14 o 9, 16, y este, estamos usando, un 9 y 19, porque, trae un tapón de otro, no sabemos por qué, pero, pues bueno, ya lo pudimos quitar, ya quitamos lo que es el aceite, ahora si, vamos a quitar, nada más, el filtro de aceite, esto está más acá, así que vamos a hacer, un poco de maniobra, porque, no me cabe la mano, tío, ¿dónde está el otro filtro de filtros aquí? están abajo los dos, creo que está allá, ah, sí que está ahí raro, ah, 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 ya está el filtro, vamos a ver hacia dónde, ah, no quiero salir, no quiero salir, porque, no puedo, ah, 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 Me he hecho sufrir Ya tiene muchísimos años Pero hay unos 3, 4 años Que dejé de hacer esto Anteriormente hacía esto Con los suritos Mis carros o los de aquí Se ayudaba El surito es un carrito que Pues le sabemos, le sabemos Con el que hemos experimentado En mi caso Los míos propios Vamos a ponerle su aceite Este lleva aproximadamente 303 litros Con 600 mililitros Aproximadamente es lo que lleva Vamos a ponerle Bueno ya tenemos aquí el aceite Normalmente no hay embudo batio Normalmente Se hace con un embudo Pero como no tenemos ahorita en la mano Va a decir lavandita Luisito ya tira Este es más del que le echo adentro Luisito esto No se mecanizo Va a decir Ah entonces por qué andas ahí con la gente Será 3 litros con 600 mililitros 3 y medio 3,600 Bueno ya le pusimos su aceite Le apretamos Su tapón Para que no se vaya a zafar Y ahora sí Prendalo compañero Ya no vamos a hacer que lo prenda Para checar que no hay alguna fuga En cuanto al filtro En el tapón Y al ver que no haya una fuga Ya se puede ir a Ahora sí fuga Y pues bueno Bandita Ya vimos que no goteó Ya vimos que no No tuvo ningún detalle Y me manché más Y me ensucié más De lo que hice Pero bueno Todo sea por apoyar Y por ayudar Vinimos a la bandita Ya Miró que Sabemos hacer otra cosa Más Que comer A nuestro paso Despacio Pero ya vieron que podemos Hacer otras cosas Si ustedes quieren Cambiarle el aceite De su carrito Pues ahí Pídanos en comentarios Que les enseñamos Ahí cómo cambiar el aceite De un zurrito Que es lo más fácil Para mí Y pues bueno Déjenos en los comentarios Qué les pasó Muchas gracias por apoyarnos Ya Quedó el carrito Ya le echamos el aceite Ya vimos que no goteó Y ahora sí Ese fue el trabajo Bandita Muchas gracias por acompañarnos Espero que les haya gustado Déjenos en los comentarios Qué más les gustaría Que este gordito chingüengüenchona Anduviera haciendo Por dónde quieren que vayamos a rodar Y pues bueno Esperen todo lo que Lo que viene Ah Y muy importante Este video está patrocinado Por nuestros amigos de Zyro Para que vayan y lo sigan A sus redes sociales La saben Zyro El desarrollador web Que Luisito Delgado Utiliza Porque ya viene la merch De Luisito Delgado Y por ahí Van a estar viéndolo Así que Mucho ánimo Muchas gracias por habernos acompañado Ya se la saben Ánimo Ah Bandita Pues ya acabamos Ya acabamos allá De ayudarles Y pues bueno Vamos a descansar A relajarnos un poco Que nos dé el aire El único taller que tiene El único taller climatizado ¿Qué más quieres papá? Bien chiflados que tenemos A los mecánicos de aquí Por eso no se quieren ir Los mecánicos Por eso se quieren salir Los mecánicos ¡Gracias!